Una intensa onda de frío descenderá sobre los países de Centroamérica entre el 2 y 3 de febrero de este año. El frente frío más intenso en Nicaragua se sentirá en el Cerro Mogotón, al norte del país. Los ambientalistas recomiendan tomar todas las medidas necesarias para evitar la neumonía. Lamentablemente estas temporadas se han vuelto muy recurrentes por la variabilidad climática en la región centroamericana. Es por eso que las autoridades de salud deben estar preparadas para enfrentar las distintas reacciones de posibles enfermedades que estas variaciones climáticas provocan. Sepamos cómo controlar o cómo saber enfrentar estos tipos de situaciones que nos presenta nuestro clima. Recordemos que debemos de adaptarnos a este problema del cambio climático. Según los expertos, el frente frío generará condiciones de bajas temperaturas y posibilidades de lluvias ligeras y altas. Los países que se sentirán cambios en las temperaturas principalmente en los amaneceres son Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hacerles un llamado a las familias nicaragüenses con personas que tengan problemas de los pulmones, personas afectadas o afectaciones como asma, a que deben de cuidarse, a no exponerse a esta variabilidad en cuanto a no bañarse por las noches, no salir en horas de la madrugada o si sale, salir verdaderamente protegido, ya que estas afectaciones provocan un alto índice, sobre todo en el proceso respiratorio de cada ciudadano. En cuanto a las temperaturas mínimas de forma particular, disminuirá en el norte del país con 14 y 15 grados por los sectores de Ginotega, Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa y entre el 18 y 19 grados para Managua y la parte occidental. Esto es un informe de actualidad con Dinó Andinó.